Con el fin de que la inmunización contra el COVID-19 no afecte la aplicación de los biológicos del esquema básico de vacunación, las autoridades departamentales ordenaron a las instituciones diferenciar a su personal en ambos procesos. Hemos trabajado de la mano del ministerio que las instituciones que son vacunadoras tengan totalmente diferenciados sus vacunadores para el plan amplio de inmunización y sus vacunadores para el COVID. Esta diferenciación ayudaría a no afectar ninguna de las coberturas que tenemos planeadas para los dos procesos de vacunación. En 2020, la aplicación del esquema básico de vacunación se redujo en un 20% por la pandemia, pero este año la administración seccional dispuso de un equipo de vacunadores concentrados solo en la aplicación de los biológicos no COVID para impactar a un mayor número de personas. El total de IPS habilitadas en vacunación normal son 356, ya de esas 356 tenemos IPS vacunando COVID-200 y de esos tenemos 291 equipos destinados solamente para COVID-19. Entonces, el resto de vacunadores, el resto de instituciones son las que se dedican a la vacunación del plan ampliado de inmunización. Esta secretaría hace un llamado para que las personas se apliquen todos los biológicos del esquema nacional de vacunación, sobre todo la de la influenza, debido a la temporada de lluvias por la que atraviesa el departamento.